Los abogados de los internos de la cárcel de Palma Sola no lograron, sin embargo, ingresar para poder estar presentes en las audiencias programadas para hoy. Ellos denuncian que estas audiencias virtuales no se podrán realizar debido a la falta de equipos. Yo llegué hacia una media hora y me dicen que van a hablar con el gobernador para que ingresen. Pero para mí es algo absurdo esto, señores periodistas, no puede ser que no nos dejen ingresar. Durante estas jornadas se tenían previsto programadas varias audiencias dentro de la cárcel de Palma Sola. Sin embargo, los abogados de los internos no lograron ingresar. Desde las 8 de la mañana tengo audiencia a las 9 y media. He hablado y me han dicho que han hablado con el gobernador y que han dicho que no es posible el ingreso a los abogados. La falta de coordinación de parte de jueces, fiscales y abogados se dilata más el proceso. Debido a esta recarga laboral procesal, será con problemas, así lo indica un jurista. A nosotros no nos dejen entrar a coordinar también. No sabemos cómo le vamos a entregar el LIB porque existe una plataforma de Blackboard que está utilizando el Ministerio de Justicia para hacer las conexiones y hacer las audiencias virtuales. En esta cuarentena se aplicará un nuevo método donde serán las audiencias virtuales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado consolidarse para aplicarla.